Ahora más fuerte, más fuerte que se escuche, como dice Eso, ahí ya está, ya se armó, ya se armó, venga Y a la primera pareja que ya tengo la bailar Lleva la bailar, ahí está el aplauso, coro No ha cambiado en nada mi sentido Aunque me haces parte, quiero así Mi corazón estalla de mi dolor Como evitar que se fracture de un río Acostumbrado a esta sanción del amor Que no lo veo, yo nunca estaba así Y de casualidad, de la vida ¡Eh! 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 Y la mesa de allá, ¿qué pasó? ¡Eh! 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 Las tierras que nunca llevo a la venta, que te alejarán danza, y no verás, lo que yo te ofrezco es algo condicional. Y me encontrarás un canto inaburado, de llenas por las noches de mi historia, que nos cantan al final. Y me encontrarás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Y me encontrarás un canto inaburado, de llenas por las noches de mi historia, que nos cantan al final. Y me encontrarás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Y me encontrarás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. ¡Un aplauso fuerte! ¡Escuye esto! ¡Otra! 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 A ver, señores, señores, vamos a organizarnos. ¡Organícense! ¡Otra!